Bueno, hoy es un gran día porque hemos presentado por fin el proyecto Wi-Fi Foreu. Wi-Fi Foreu consiste en... es un proyecto de la Comunidad Europea que por primera vez Cartagena ha conseguido entrar en el mismo y consiste en que nos da un paraguas jurídico para poder dar acceso de Wi-Fi de alta calidad y gratuito a espacios públicos. Este año hemos empezado con 35 puntos, nada más y nada menos, que los hemos puesto en barrios y diputaciones, sobre todo para luchar contra la brecha digital, esa gran brecha digital que tenemos, sobre todo con los mayores y con los más jóvenes. Bueno, pues desde hoy, aunque va a ser efectivo el 4 de agosto, pero ya desde hoy, cuando ustedes vean una pegatina azul con la Wi-Fi, con la señal de la Wi-Fi, son puntos tanto dentro como fuera de, ya digo, algunos barrios y algunas diputaciones, en asociaciones de vecinos, sobre todo, podrán acogerse a esa Wi-Fi y luchar contra la brecha digital y acercarnos todos un poquito más a la digitalización, que ahí está el futuro y que no nos dé miedo.